Bueno, toda la razón, lo que dijo ella, toda la razón, Cepo, y la verdad que queremos por lo mismo de que se termine el tema de indulto, que hagamos hincapié en ese tema, hoy en día el presidente ha indultado a mucha gente que realmente no debió haber tenido, digamos, ese beneficio, que se ha de sacar, tiempo atrás sacó como a 15 personas, teniendo uno de ellos pruebas claras, para no adquirir ese beneficio indultado a salir así tan fácil, y es lo mismo que queremos ahora entonces con este personaje, más encima un venezolano, que para nosotros sería, imagínate, la verdad que yo no espero mucho de este presidente, ojalá, si él me está viendo, me tape la boca, pero no queremos que también pase lo mismo con esta persona, que lo indulte, que el día de mañana le diga, ¿sabéis qué? te vamos a darte beneficio, o te podemos darte la extradición, y hagamos como que aquí no pasó nada, entonces no, no, no mi amigo, o sea, yo creo que aquí exigimos este tema, de que no se indulten a este tipo de personas que realmente andan matando a nuestros policías, que se les dé la pena máxima.